Yuao, lo que la gente no sabía es que nosotros también le hacíamos al baile Claro Eri, obviamente no solo a la comida, no solo a los videos cómicos No solamente a las cosas que las personas están acostumbradas a ver en la familia Moreira Nosotros también les ofrecemos bailes para ustedes, para que ustedes aprendan con nosotros Oye Yuao, pero hoy es un baile sabroso Que lo hacen más la gente de color La gente que le mente sandunga, sabrosura Pero Yuao, dicen que la salsa choque es de Colombia o de Ecuador ¿De quién será? Yo digo que es de Ecuador Yo creo que nace de Colombia, desde Colombia creo yo Es la salsa dicen, la salsa Nace la salsa choque también ¿Tú crees? Yo digo que Ecuador también le mete su salsa choque Por ahí se debate ¿Quién le hace mejor a la salsa choque? ¿Colombia o Ecuador? Te digo algo Eri, en la tierra verde bailan la rica salsa choque Y a las personas que ven de allá de Esmeraldas Allá también nace la salsa choque Oye Yuao, que nos ha inventado ya Sí, Esmeraldas, qué lindo La tierra verde, la tierra del sabor Vamos a enseñarle a la gente los pasos de salsa choque Cinco pasos básicos de salsa choque Así que vamos con el primer paso básico de la salsa choque Vamos a arrancar con el pie derecho Y hacemos esto, cogemos aquí Uno Dos Tres Oye Yuao, pero hay que hacerlo más despacio Para que la gente lo entienda Hay que hacerlo más despacio Arrancamos Comenzamos con este Uno Como que estamos Movimiento circular, eh ¿Sabes por qué es importante bailar la salsa choque? Porque en toda fiesta la van a poner Es verdad En discotecas, en rumbas y si vas a Esmeraldas O vas a Colombia, uff Pero toda discoteca van a poner la salsa choque Y es importante, es un baile viral Nunca falta la salsa choque, es verdad Cuando ya aprendes, lo vas a hacer rápido y se va a hacer fácil Para mí la salsa choque va a bailar, él va a hacerlo fácil Vamos, uno Uno Dos Tres Cuatro Ey Ey Bueno Yuao, ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso básico también de la salsa choque Y el que nunca debe faltar Es la trenza No sé si has oído eso Las trenzas Cuando me dicen Yuao, haz el paso de la trenza Yo me pongo nervioso porque la trenza no la sabe hacer cualquiera Y miren, la trenza va incluido con esos pasos de primero Tú le metes así, vamos Metamos el primer paso Ey Ey Ahí va la trenza Ahí, ahí Esta así Y así Ahí Ahí Uno Dos Tres Cuatro Voy a hacerlo con tres pasos también Así es, la trenza, vamos Uno Dos Tres Cuatro Eso Siempre el pie es de virada a la derecha y el otro a la izquierda Miren Derecha Izquierda Derecha Izquierda La trenza ¿Por qué le dicen la trenza? Porque el pasito de la trenza es como cuando tú amarras el cabello de una persona Lo haces una trenza Va de derecha a izquierda Entonces la trenza es derecha, izquierda Derecha, izquierda Siempre con un saltito pequeño Oye yo, hagámoslo rápido con el primer paso, rapido Vamos Uno Dos Tres Cuatro Trenza Uno Dos Tres Cuatro El tercer paso básico Y bueno, yo ya me siento como cansado Estoy que inhalo y exhalo El tercer paso básico yo le digo mete gol ¿Sabes por qué, Erick? Porque es como un Mete Gol Mete Gol Bailar es como un ejercicio Y también te hace bajar de peso Así que el tercer paso es el mete gol Lo que digo, voy a hacer el mete gol Es porque este es así Mete Gol Mete Gol Es como que también el pecho Ajá, tú te puedes tocar también el pecho O nomás mandarlo con las manos Pum 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 Dos Tres Cuatro El secreto del doggy es las manos Las manitas nomás Pero también las caderas, Joao También Porque debe ir a la similitud de la cadera Bueno, y el quinto paso, ¿cuál es? Vale, y el timbal, porque el timbal es importante en la salsa choque Podemos comenzar de derecha a izquierda, como ustedes gusten Y también, Joao, hay que también decir que el timbal viene en las caderas Claro, porque es bajando Eh, 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 eh El timbal ustedes cogen esta mano y este Y lo hacen como un timbal de verdad Entonces van Uno Dos Tres Cuatro Ustedes pueden llevar el timbal derecha e izquierda, como ustedes gusten Así que vamos a intentarlo, Erick Vamos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Fue el momento que todos esperaban La coreografía completa Que te trae a bailar Que te trae a bailar Que te trae a bailar Que te trae a gozar